Música Sí, estuvimos en la Ciudad de México trabajando un tema de CONADE sobre unos polideportivos que son de mucho interés para nosotros porque traemos varios temas pendientes con algunas comunidades y estuvimos en el tema de vivienda que sin duda alguna es de los más importantes para el municipio estamos trabajando en la gestión, yo considero que por ahí va a tardar un poquito porque ahora con el cambio de gobierno y todo este rollo pues se van atrasando un poquito las cosas y en lo que vamos agarrando ahí vuelo las secretarías mismas van agarrando vuelo, pues las reglas de operación acaban de salir y es un proceso, entonces pues esto va a tardar un poquito más yo considero que por ahí a más tardar el mes de septiembre se verán reflejados algunas otras cosas más de la gestión que venimos haciendo durante pues ya siete meses Música 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 Música